este programa llega a ustedes gracias a estación de servicio texaco tuero srl floristería el rosal creando con amor la reina plaza de la belleza laboratorio de porcelana hermanos hernández eres parte de la familia las olas de la muerte me envolvían me espantaban las trombas de belial me rodeaban los lazos del seol había caído en los cepos de la muerte cita el salmo 18 hola amigos y hermanos de una palabra tuya basta de nuevo con ustedes para compartir la experiencia de esta palabra lo que sale del corazón ayudados por el espíritu santo por la gracia divina que nos ilumina un poco para poder entender y rumiar y entrar en esta palabra porque dios es palabra y la palabra de dios es viva y eficaz y dijo dios hágase la luz hágase toda la creación entonces la nueva creación viene también por la palabra y dios hoy nos da una palabra estamos en el domingo 12 del tiempo ordinario es el ciclo b el evangelio de este domingo es marcos 4 35 al 40 es un evangelio muy conocido muy familiar la tempestad calmada listo va con los apóstoles por el mar de galilea por el lago de tiberiades que es el mismo y está allí descansando en la barca en un almohadón tranquilo pero se levantan las olas se levanta el viento y entonces viene una borrasca una tormenta y allí van a despertar a cristo y le dice pero es que no te importa y hemos elegido el evangelio el marcos 4 39 y también el 41 hablaremos un poquito él habiéndose despertado increpó al viento y dijo al mar calla enmudece el viento se calmó y vino una gran bonanza entonces eso es una palabra para nosotros una buena noticia un evangelio significa acontecimiento salvífico donde dios actúa por su hijo y esta palabra entonces hoy se cumple esta palabra se actualiza esta palabra al proclamarse al escucharla entonces busca una tierra buena donde cumplirse hacerse realidad y esta es nuestra vida en esta barca vamos por la tierra y entonces a veces zarandeados por el viento de los acontecimientos por el viento incluso y las olas de nuestros pecados pues lo que sale de nuestras vidas el demonio nos atormenta y nos tienta pues cristo viene con una voz potente y con la autoridad que le viene del cielo y manda a callar y viene la calma viene la paz viene el sosiego es muy familiar entonces un paralelo del libro del éxodo con este evangelio dice Dios a Moisés y tú Moisés alza tu callado extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas pasen por medio del mar en seco pues se abrió con la autoridad de Dios por el dedo de Moisés por el bastón de Moisés poderoso en el brazo de Dios extendido abrió y cruzó el pueblo entonces más adelante en el 28 29 dice que las aguas retornaron y cubrieron los carros los jinetes y todo el ejército del faraón después de haber pasado el pueblo de Israel a la otra orilla el lo van siguiendo entonces de nuevo le dice Moisés y entonces quedan sepultados los enemigos el faraón que había entrado el ejército que había entrado en el mar para perseguirlos no escapó ni uno solo ni siquiera uno más los israelitas pasaron en seco por medio del mar mientras las aguas formaban murallas a la izquierda y a la derecha pues la autoridad que tiene un hombre que viene enviado por Dios es Moisés ya prefigura también este acontecimiento el mar siempre es imagen de la muerte las olas el mar es tenebroso en medio del mar es horroroso es para entrar en pánico pues en Cristo tiene poder sobre la muerte sobre el mar y manda a callar con autoridad que lo caracteriza a Cristo sus enseñanzas su autoridad contra los demonios su autoridad hoy contra las olas y el mar y el viento el salmo 93 4 más que el ruido más que el ruido de las aguas caudalosas más imponente que las olas del mar es imponente el señor en las alturas porque Dios tiene es más poderoso y tiene mucho más poder que estas manifestaciones que decía es símbolo también de la muerte Cristo que es Dios tiene poder y autoridad sobre la muerte sobre el demonio sobre el pecado sobre estas olas que se levantan en nuestras vidas que hay unas manifestaciones le llamamos pecados capitales que son como la raíz de muchísimos pecados los siete pecados capitales empieza por la soberbia que es el más grande por decir porque es el primero del diablo la avaricia el dinero desmedido la lujuria la envidia la pereza la gula bien pues más fuerte que el oleaje más fuerte que todas estas manifestaciones que tienen un poder más que el demonio entonces es Dios del cielo y este Dios del cielo es este que está en medio de nosotros es el en Manuel dice el salmo 107 29 a silencio redujo la borrasca las olas callaron a una porque Dios le mandó y Dios le mandó y obedecían porque tiene autoridad su palabra su poder actuando sobre la naturaleza se actúa sobre la naturaleza se actúa sobre todos los seres también espirituales sobre el diablo que quiso ser como Dios no aceptó estar sometido y se reveló ya arrastró consigo una parte de los ángeles que Dios había creado y entonces creó su reino y es todo lo contrario de Dios Dios es amor él es demonio Dios es el es odio Dios es luz él es tinieblas Dios es perdón y misericordia él es odio es terrible el demonio por eso aparece Cristo con estos signos en su vida cotidiana mostrando el poder que tiene sobre el diablo sobre satán sobre sus olas que se levantan para destruirnos para destruir la barca para destruir la iglesia para destruir la comunidad cristiana con una fuerza que parece indomable pero aparece alguien que está ahí está dormido en nuestras vidas como estamos en medio de nuestros acontecimientos las olas que se levantan para ahogarnos para destruirnos entonces despierta a Cristo llámale y dile es que no te importa claro que nos importa porque él es Dios él se ha acercado a nosotros él es el amor él es la ternura tiene un corazón de padre el corazón de Dios traspasado por amor él camina con nosotros yo estaré siempre con ustedes en la barca en la vida en nuestros corazones siempre estará Cristo por tanto a veces hay que llamarlo está dormido está allí hace falta que le invoquemos que le pidamos que le gritemos que le recemos entonces él se levanta y como si nada pasa habla obedece y dice lo que hay que hacer el libro de los números 1 4 dice que Dios increpa al mar y lo saca y lo seca todos los ríos los agota y el salmo 89 9 10 89 10 tú dominas sometes domas el orgullo del mar reprimes las olas encrespadas son de la naturaleza reitero pero está significando lo que pasa en nuestras vidas las turbulencias que hay en nuestras vidas las olas que se levantan y que nos quieren ahogar en las familias los matrimonios las relaciones de los padres con los hijos en el trabajo siempre el chisme siempre ahí el la competencia a veces desleal pues el odio que siembra el demonio en el corazón son olas la concupiscencia de la carne las tendencias a vivir la complacencia de la sexualidad por la sexualidad el placer por el placer la pornografía todo el robo todo lo que se levanta para querer ahogar la obra maravillosa que Dios ha hecho nosotros y vamos caminando hasta la vida eterna lo quiere ahogar pues acojamos esta palabra y esta buena noticia que nos da el señor de que tiene autoridad y poder sobre el mar sobre las olas sobre el viento que vienen a nuestras vidas para hundirnos y el señor está con nosotros y nos auxilia una palabra de él bastó para decir calla enmudece cálmate pues continuamos después de esta pausa con compartiendo una palabra tuya basta regresamos siga disfrutando de este programa gracias a salud dental doctora aguas vivas odontología general y especializada avenida circunvalación número 35 santiago con los teléfonos 809-582-1845-829-902-6601 escríbenos al correo elizabeth aguas vivas arroba hotmail.com bit soluciones tecnológicas inteligentes llámanos al 809-336-7637 y 829-586-7878 o en nuestra página web www.bits.do farmacia jenny tu salud nuestra prioridad calle 0 esquina 1 los salados santiago república dominicana whatsapp 829-761-3267 estación de servicio texaco tuero srl autopista joaquín balaguer kilómetro 8 y medio santiago república dominicana teléfonos 809-241-8376 y 809-241-8385 floristería el rosal creando con amor avenida invert 102 en sánchez román santiago república dominicana con los teléfonos 809-581-5544 whatsapp 809-971-2318 síguenos en instagram como floristería el rosal rd laboratorio de porcelana hermanos hernández eres parte de la familia avenida las carreras edificio e57 apartamento 1a con los teléfonos 809-724-3179 al whatsapp 809-247-4594 me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha pues ante este acontecimiento ante esta manifestación del poder de cristo se preguntan en el versículo 4 41 marcos 4 41 quien es este que hasta el viento y el mar le obedecen continuamos entrando un poquito en esta palabra escudriñando un poquito porque la palabra sabemos que se ilumina con la palabra a primera vista a veces no es tan fácil pero otros versículos del antiguo del nuevo testamento nos ayudan a correr la cortina y mirar con mucho más claridad ayudados por el espíritu santo que lo sondea todo lo penetra todo lo penetra todo hasta las profundidades de dios y dios está en la palabra pues seguimos compartiendo y ahora quien es este que le obedecen el mar el viento las olas dice marcos 737 y se maravillaban sobremanera y decían todo lo ha hecho bien hace oír a los sordos y hablar a los mudos es importante el asombro ante los signos de cristo a veces ya nos acostumbramos y podemos entrar en la rutina podemos entrar en la monotonía hay un santo José María Escrivá que dice que la rutina y la monotonía son la tumba del alma como entonces no caer en la rutina de ir al trabajo todos los días la misma mujer los mismos hijos el todo el día la noche y todo parece que se convierte en un círculo aburrido no si dios está si vemos a dios todo entonces cobra sentido por eso es importante que nos nos asombremos nos admiremos antes ante las obras las obras de dios que cada día aparece de nuevo el sol siempre es nuevo la vida ahí está en movimiento siempre hacia el destino final que es el encuentro definitivo en la vida eterna como van estos hacia la otra orilla van en la barca hacia la otra orilla y aparecen estas dificultades en nuestras vidas aparecen estas dificultades pues quien es este es importante conocer quien es que actúa quien es que le obedece el mar que el diablo le obedece pues es el Emmanuel que nos maravillemos ante los signos los prodigios las maravillas que dios realiza constantemente en nuestras vidas en Mateo 8.27 y aquellos hombres maravillados asombrados admirados se decían quien es este que hasta los vientos y el mar le obedecen y en Mateo 14 32 y 33 subieron a la barca amainó el viento y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo verdaderamente eres hijo de Dios se pusieron de rodillas les reconocieron como Dios ningún hebreo ningún israelita se pone de rodillas ante nadie solo ante Dios y reconocieron que Cristo es Dios quien es este ante los signos que realiza que nosotros no podemos realizar entonces reconocer humillarnos y decir tú eres Dios tú eres el único que puedes hacer esto el único que puede superar las dificultades en nuestras vidas cuando ya no podemos cuando nos aplasta la roca como el sepulcro de Cristo sellado quien nos quitará la piedra dicen las mujeres pues el Cristo el que tiene este poder en Marcos 15 39 al ver el centurión que estaba frente a él que había expirado de esa manera dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios es importante estar frente a Cristo crucificado la forma de morir de Cristo el corazón traspasado cuando vio este corazón traspasado se le abrieron los ojos y vio las profundidades de Dios entonces reconocer y confesar por las obras que realiza por el poder que tiene es importante dársela a Dios dársela a Jesucristo a él el honor y la gloria decimos a él a mí no yo no puedo tiene que ser él porque yo soy frágil yo soy débil yo soy muy limitado entonces ante estas potencias infernales que se levantan alrededor nuestro para querer destruirnos para tronchar el camino hacia donde vamos para evitar que caminemos y lleguemos a la vida eterna tenemos los enemigos tenemos las manifestaciones del demonio que se levantan con un poder extraordinario pues quien es que me va a liberar quien es reconozcamos a Cristo el Señor que viene del cielo para ayudarse que se ha hecho carne se ha hecho hombre se ha hecho pequeño como yo para ayudarme a conocer las obras de sus manos que magníficas son tus obras que profundos tus designios el ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta pues los pequeños yo te bendigo padre porque has revelado estas cosas a los pequeños las cosas del reino de los cielos el misterio de su amor entrañable el misterio del sufrimiento y de la cruz salvadora el misterio del amor entre los hermanos esto lo revela el Señor a los pequeños por tanto tenemos guerra tenemos combate tenemos sufrimientos tenemos tensión en la vida de fe pues entonces reconozcamos que es el Señor es Él Él lo puede todo Pablo dice todo lo puedo todo lo puedo en aquel que me conforta que es Cristo dice el libro del apocalipsis pues ante Lucas 4.37 quedaron todos pasmados y se decían unos a otros ¿qué palabra es esta? manda con autoridad y poder a los espíritus y le obedece al mar al viento a las olas a los demonios con autoridad porque tiene autoridad ¿y quién es este? y Cristo también enseñaba y predicaba con autoridad no como los fariseos que decían una cosa y hacían otra pues también sobre los espíritus que se manifiestan y quieren cubrirnos de muerte y arrastrarnos a la muerte hacernos vivir en la tierra como la serpiente que se arrastra sin tener una mirada celeste ni tener una mirada al prójimo solo de egoísmo de vivir para mí entonces no con la ayuda de Cristo que aparece por la palabra por los sacramentos que aparece en nuestras vidas con la cruz gloriosa para darnos la vida que viene de Dios el poder que Él tiene para liberarnos para salvarnos entonces tiene poder tiene autoridad es importante que conozcamos en nuestras vidas este poder y que confiemos en la autoridad que tiene Cristo sobre los demonios sobre nuestros enemigos dice Pablo que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre no es contra el prójimo hoy las guerras y los intereses de las naciones y el dinero y el poder no es contra la carne ni la sangre sino contra los espíritus del mal que viven en el mundo de las tinieblas por esto este mar que se levanta estas olas que se levanta esta barca que se zarandea es una forma de decir la lucha y la guerra que tenemos en nuestro caminar contra los espíritus del mal que viven en las tinieblas y en sombras de muerte pues Cristo es luz Cristo es el amor Cristo tiene el poder para con Él de la mano llevarnos hasta Puerto Seguro hasta la casa del Padre yo me voy en la casa de mi Padre hay muchas mansiones allí quiero que donde yo estoy donde yo esté estén también ustedes en el mundo tendrán tribulaciones tendrán olas que se levantan pero ánimo yo he vencido al mundo y en el libro del Apocalipsis 15.4 quien no temerá Señor y glorificará tu nombre porque sólo tú eres santo y todas las naciones vendrán a postrarse ante ti porque han quedado porque han quedado de manifiesto tus justos designios tus justos juicios entonces tu poder tu fuerza ha quedado de manifiesto en la cruz gloriosa en tu pasión y en la resurrección pues Él es Dios el que vence el pecado el que vence la muerte el que tiene poder contra el enemigo eso ha quedado de manifiesto y quien es este que tiene poder pues este es todas las naciones están llamadas a reconocerle y a ponerse de rodillas y a reconocer que Él es el Señor que Él es el Dios del amor el vencedor el que ha puesto a los enemigos como dice el Salmo dice el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha y haré que tus enemigos de tus enemigos estrado escabel por debajo de tus pies por eso hermanos esto es una buena noticia que el Señor nos ayude a acogerla que nos consuele que esta palabra penetre en nuestros interiores y nos haga conocer la certeza del amor de Dios y la fuerza de su misericordia que nos hace caminar como Pedro sobre las aguas sobre el mar sobre la muerte tenemos que pausar de nuevo regresamos para continuar compartiendo esta experiencia de la palabra que nos da hoy el Señor porque sabemos que una palabra tuya basta regresamos continúa disfrutando de este programa gracias a de la cruz inmobiliaria nos puedes contactar para cualquier tipo de inversión inmobiliaria y asesoría al respecto 809-801-0173 síguenos en instagram arroba de la cruz inmobiliaria estación de servicio texaco tuero srl autopista joaquín balaguer kilómetro 8 y medio santiago república dominicana teléfonos 809-241-8376 y 809-241-8385 laboratorio de porcelana hermanos hernández eres parte de la familia avenida las carreras edificio e57 apartamento 1a con los teléfonos 809-724-3179 al whatsapp 809-247-4594 la reina plaza de la belleza la vega 809-573-0935 santiago 809-583-1556 y jarabacoa 809-365-0000 centro dermatológico doctora rosagna rodríguez whatsapp 809-583-0845 teléfono 809-912-8349 síguenos en instagram como centro dermatológico doctora rosagna calle sabana larga número 172 en sánchez julia frente a oftalmo nacer enseñarás el camino de la vida enseñarás el camino el camino de la vida enseñarás esta experiencia de la barca de las tribulaciones de las olas la tenemos todos los hermanos sacerdotes que entran también en la palabra y la comparten con nosotros sale de su corazón lo que Dios le ilumina lo que Dios les revela y lo comparten con nosotros dándonos a profundizar ayudándonos a entrar a mover algunas páginas para ver con mucho más claridad la palabra de Dios plasmada en sus vidas en sus corazones y expresada lo que sale de mi corazón al contacto de esta palabra en este evangelio podemos ver que se amenaza como que se va a hundir la barca los discípulos están asustados ellos saben dónde buscar ayuda y buscan ayuda en Jesucristo que es el que le puede dar la ayuda muchas veces nosotros no sabemos buscar la ayuda si supiéramos como los discípulos que la verdadera ayuda está en Jesús que muchas veces parece como si estuviera dormido pero no Él está ahí está esperando ver cuánta humildad hay en nuestro corazón para nosotros pedirle que nos ayude en ese momento tan crítico y tan fuerte que hemos tenido momentos difíciles de desempleo momentos difíciles de enfermedad momentos difíciles de muerte momentos difíciles de soledad en esos momentos que sentimos que nos hundimos en el dolor Cristo está ahí y podemos pedirle a Cristo que nos ayude que nos tranquilice que nos dé esa paz que un momento la hemos perdido por diferentes motivos me alegra y contento de colaborar con una palabra tuya me basta los laicos que también se entran en la palabra que escudriñan que rezan y que Dios les ilumina comparten esta experiencia con esta breve palabra y lo que sale como una mina de su corazón lo expresan como la ayuda al Espíritu Santo y comparten con nosotros esta fantástica experiencia que da la palabra el consuelo y la alegría y la luz de sus corazones a través del encuentro del contacto con una palabra que es viva y eficaz lo que sale de mi corazón al entrar en contacto con esta palabra es ver la fe la fe de Jesucristo ver la figura de Jesucristo y como la poca fe que yo tengo porque cada vez que me viene una tormenta cada vez que viene una dificultad con los hijos en el matrimonio en el trabajo donde sea siempre viene un miedo a mi siempre me siento en desconfianza y me olvido de que tengo a Dios que me asiste siempre con su Santo Espíritu en cada momento en la Santísima Trinidad ver como Jesucristo increpó el viento el viento se calmó la marea se calmó también y lo hizo con su autoridad y yo puedo tener esta autoridad también si si se la pido a Dios con fe invito a tener fe para para poder tener esta autoridad de de estar tranquilo y ver que Dios está conmigo y no hay ninguna tormenta que pueda derribar lo que Dios ha creado lo que Dios ha unido lo que Dios ha hecho conmigo en mi historia y nada contento de colaborar con una palabra tuya lo que sale de mi corazón esta palabra es que muchas veces yo me he encontrado así también en medio de la tormenta con muchas dificultades precariedades con muchas situaciones emocionales y también con crisis espirituales y al igual que los discípulos yo le he preguntado a Jesucristo yo le he cuestionado y le he dicho ¿dónde estás? sin embargo yo puedo decir que al mismo tiempo yo he visto la mano de Jesucristo que me ha dicho no te preocupes muchas veces yo supongo que a Jesús no le importa mi situación sin embargo yo he visto que sí que Él es quien ha salido a calmar esta tormenta y no solo eso sino que me ha devuelto la calma ha resuelto todo de una manera quizás cien mil veces mejor de lo que yo pude haberla resuelto sola y yo he podido ver su mano en cada uno de estos actos de mis actos de lo pobre que soy de corazón y de espíritu de que no tengo fe no tengo fe eso es lo que yo he podido ver y esta palabra invita a esto a resistir el miedo ver que debo de confiar a Jesucristo que Jesucristo siempre va a proveer que Él puede cambiar esas tormentas esas batallas que yo estoy librando muchas veces en mi día a día Él las va a pelear Él las va a pelear y las va a ganar yo poder tener esa confianza pero al final también dice este esta palabra acerca de la bonanza y yo he visto eso como a mí cuando he tenido fe cuando he visto que Jesucristo actúa cuando yo he esperado en Dios así como dice el salmo espera en Dios que volverás a alabarlo yo he recibido el ciento por uno realmente yo me siento amada y agradecida de todo lo que Dios me ha dado a través de su Hijo Jesucristo y esto realmente me hace ver esto como dice una palabra tuya basta para sanarme así mismo es el evangelio de este domingo de Marcos me invita a tener esta confianza en el Señor a no dudar del amor de Dios porque los apóstoles que están en la barca ven la tempestad ven el agua que entra a la barca las olas y demás y entonces quien nos salvará muchas veces yo en mi vida también he estado como los apóstoles he visto que estas olas el pecado mis frustraciones mis complejos no me hacen ver el amor de Dios y pienso que todo lo que me pasa en mi vida debo yo de tratar de resolverlo y cuando he querido hacer las cosas por mi propio esfuerzo con mi voluntad pues entonces he visto que las cosas han salido mal esta palabra este evangelio de este domingo me invita a una sola cosa es a confiar plenamente en el Señor a dejar como escuchaba un sacerdote esta mañana a dejar que sea el que escriba en la página de mi vida mi historia que no quiera yo escribir mi historia sino que sea el Señor que escriba la historia que mi vida sea una página en blanco un lienzo en blanco donde él vaya diseñando donde él vaya escribiendo por eso Dios me ha dado tantas muestras de su amor y yo he sido tan terco muchas veces para verlo para saborearlo me ha dado la iglesia me da una comunidad de hermanos que me sostienen que me corrigen tantas muestras de su amor por eso este evangelio me invita a una cosa a confiar plenamente en el Señor a saber que el Señor está ahí a saber que el Señor no se muda por eso este evangelio es la certeza de que Dios de que Dios me ama de que Dios me ama que solamente necesito hacer una cosa dejarme amar por él porque cada vez que he querido amarme yo o buscar el amor del mundo he visto que las cosas no salen por eso confiar en el Señor a eso es que me invita el evangelio de hoy agradezco a una palabra basta que nos permite estos momenticos para que podamos expresar lo que la palabra me dice lo que sale de mi corazón siga disfrutando de este programa gracias a BITS soluciones tecnológicas inteligentes llámanos al 809 336 7637 y 829 586 7878 o en nuestra página web www.bits.do farmacia Jenny tu salud nuestra prioridad calle 0 esquina 1 los salados santiago república dominicana whatsapp 829 761 32 67 centro dermatológico doctora rosagna rodríguez whatsapp 809 583 0845 teléfono 809 912 8349 síguenos en instagram como centro dermatológico doctora rosagna calle sabana larga número 172 en sánchez julia frente a oftalmo láser floristería el rosal creando con amor avenida invert 102 en sánchez román santiago república dominicana con los teléfonos 809 581 5544 whatsapp 809 971 2318 síguenos en instagram como floristería el rosal rd la reina plaza de la belleza la vega 809 573 0935 santiago 809 583 1556 y jarabacoa 809 365 0000 809 609 se nice Continuamos queridos hermanos compartiendo esta palabra, este domingo es una palabra fantástica que viene a llenarnos de esperanza, a mostrarnos el sol de Cristo que irradia y se entra en nuestros corazones para despejar toda duda de su amor, toda duda y desánimo, desesperanza por los acontecimientos, por las olas que se levantan, por los problemas con el prójimo, con el más cercano, con el marido, con la mujer, con los hijos, con el amigo, con el novio, con el jefe, con el compañero, en la escuela, en el trabajo, a veces hay tensiones, son olas que se levantan, necesidades humanas que le damos un nivel muy alto, como prioritario y sin los cuales no podemos vivir y entonces entramos en la muerte, no, viene el Señor a ayudarnos, a consolarnos, a animarnos con esta palabra de hoy, la tempestad calmada, nuestras vidas llenas de tempestades, en este caminar por la vida turbulenta, tortuosa, como el mar, inestable, pues aparece Cristo, es importante que le llamemos, que le despertemos, vamos a contemplar ahora a unos santos que nos acompañan en nuestro programa y nos ayudan con su experiencia profunda del contacto con la palabra, pues expresan a través de sus escritos con lo que sale de su corazón, como hacemos nosotros, San Agustín de Hipona, del siglo V, dice que frente a las tempestades de este mundo y sus marejadas, el mar revuelto, no duerma la fe en tus corazones, que no esté apagada, como Cristo que estaba ahí dormido, que hacía falta despertarlo, oye Señor, no te importa, como que no, por qué no me despierta, por qué no me llamas, por qué no me gritas, pues que no esté dormida la fe, los navegantes son las almas que surcan este mundo, los seres vivos que Dios ha puesto cuerpo y alma en nosotros, entonces vamos peregrinos caminantes hacia ti, pues son las almas, también esta barca es una tradición, la iglesia de decir los padres de la iglesia que es la misma iglesia, como que va montada en ella, va hacia la otra orilla y va buscando y rescatando a todos aquellos que andan sin rumbo y les ayuda, pero ahí se levantan estas tormentas, dentro mismo de la iglesia, dentro de los grupos, dentro de las comunidades, dentro de las realidades que hay, está formada por personas que tenemos allí las tentaciones de romper la comunión, ¿quién es el primero? discutían los apóstoles, pues el que quiera ser el primero que se haga el servidor de todo, cuando perdemos en nuestro caminar este servicio, entonces pueden venir estas olas que nos pueden hundir, pues gritemos y llamemos, dice San Agustín, continuando con su comentario, has escuchado insultos, te han mencionado la madre, te han dicho barriga verde, te han humillado, te han herido, entonces eso es el viento, te has irritado, eso es el oleaje, cuando el viento sopla y se encrespa el oleaje, zozobra, se muda, titubea tu corazón, entonces cuando quieres devolver mal por mal, insulto por insulto, cuando quieres la venganza, dice el santo, nada más escucha el insulto, te vienen ganas de vengarte, si llegas a concretizar la venganza, a hacer el mal por el mal, a devolver lo que te han hecho con dobles fuerzas, pues allí padeciste naufragio, se hundió la barca y todo lo que estaba adentro y se muere y se ahoga el cristianismo, la vida cristiana, el Espíritu Santo, los sentimientos de Cristo que han rebasado entonces porque te ha incitado el demonio y ha destruido todo, y ha destruido al prójimo y si te han dicho una mala palabra, tú dices cinco, si te dan un golpe, tú das diez y si es así, la obra del demonio, pues despierta a Cristo, despiértalo, grítalo, llámale, que él ha dicho, padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, padre, perdónales porque no saben lo que hacen, ha perdonado, no ha hecho las aguas, las olas, la tormenta que suscita al demonio en el corazón, no han podido vencer, nosotros unidos a Cristo, su Espíritu Santo nos ayuda a hacer, a tener sus sentimientos, dice también San Agustín que en los momentos de perturbación no nos dejemos vencer del oleaje, si soplar el viento, si se aborotan, si alborotan las pasiones de nuestra alma, no desesperemos, despertemos a Cristo para que venga y nos ayude a arribar, a llegar al puerto esperado, a la patria esperada, a la patria prometida, a la vida eterna, eso nos dice San Agustín, Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila del siglo XVI, una mujer con una energía y una fuerza y una fe extraordinaria, amiga realmente de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo, le dice a sus hermanas, ánimo hermanas, ánimo, acuérdense que Dios no da una carga mayor que la que uno pueda soportar, Cristo está con los atribulados, con los atormentados, con los que se mueven en medio de las olas y del mar levantado de este mundo, en su vida ahí está Cristo, está con nosotros, yo estaré, repito, yo estaré siempre, ha dicho Cristo, hay tribulaciones, ahí estoy yo, hay paz, ahí estoy yo, hay salud, ahí estoy yo, hay enfermedad, ahí estoy yo, hay situaciones, ahí estoy yo para ayudarte, esa es la misión de Cristo, estar con nosotros, ayudándonos, intercediendo, consolándonos, también cuando el demonio hace su estrago, nos hace caer, ahí está Él, con su misericordia y su paciencia, nos da la mano, nos levanta y nos saca de la muerte y nos da la experiencia de la vida. No hay que temer, sino esperar en su misericordia infinita, en su amor, que vence todo, todas hasta nuestra incredulidad, por tanto, esta palabra viene a darnos el soplo de Dios para la situación en que estemos, dónde estamos, cómo estamos, qué se levanta en nuestras vidas, que nos atormenta, el Señor, despiértalo, hoy llámalo, grítalo, dile, ven en mi auxilio, ayúdame que ya no puedo más. Y por último, el Papa Benedicto XVI, dice que la ola que vino sobre Cristo han sido todos los pecados de todos los hombres, antes de Él y después de Él y los que estaban en su tiempo. El demonio en Getsemaní le dice, tú no vas a poder, con todo esto, no vas a poder, con tanto peso, con tanta maldad, un solo hombre no podrá. Y Cristo dice, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. Y ahí estuvo Cristo en agonía, ya en la cruz no tuvo agonía, estuvo sereno, estuvo en paz, ya entró, Él venció la tentación de ahí de que el demonio le dice, pues no vas a poder, no vas a sufrir. Él cargó sobre sí todos los pecados de todos los hombres. Él ha dicho, esto es mi cuerpo que se entrega por muchos, que se entrega por todos aquellos que quieren acoger esta gratuidad que le ofrezco. Sobre Él cayó la muerte, lo lleva a la cruz por la fuerza del amor. Entonces, este oleaje que se levantó y que se levanta también en nosotros con el amor, con la fuerza del amor, esa palabra es el amor. Ese cállate, enmudece, expulsar a los demonios, es decirle, contigo hablo, levántate. Toda la obra de Cristo, todo su paso por la tierra haciendo el bien, en tres años que pasó haciendo misión, es mostrando el amor hasta el culmen del amor que ha sido su corazón traspasado, sus manos clavadas, sus pies clavados, su cabeza coronada de espina, sus espaldas destrozadas por los azotes. Él estaba allí, Él cargó con nuestros crímenes, Él cargó con nuestros pecados. Ya había profetizado Isaías, el siervo de Yahvé, sus heridas, sus llagas nos han curado. Pues estamos, está el Señor. Situación de vida, está el Señor. Sufrimiento, enfermedad, vejez, soledad, caídas, heridas, pecados. Hoy el Señor lanza esta palabra y te dice, contigo hablo. Y le dice a nuestros demonios, callen, embudezcan, entonces viene la paz y viene la comunión y la alegría de estar con el Señor. Terminamos por hoy esta entrega de una palabra tuya, basta, esperando que brinda en el corazón una chispa de esperanza y la certeza del amor que Dios nos tiene, aún en nuestros sufrimientos, aún en nuestras caídas, aún en nuestras realidades, de la vida cotidiana. Dios te ama, Cristo ha dado la vida por ti y viene, aparece y se queda con nosotros. Será entonces hasta la próxima entrega de nuestro programa. Una palabra tuya, basta. Hasta entonces. Este programa llegó a ustedes gracias a Estación de Servicio Texaco Tuero SRL, Floristería El Rosal, creando con amor, La Reina, Plaza de la Belleza, Laboratorio de Porcelana Hermanos Hernández, eres parte de la familia. Enseñarás el camino de la vida, te saciarás de gozo en tu presencia, de alegría.